Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Agradecemos la presencia del personal docente, el público asistente y quienes nos acompañan en la transmisión y grabación de este evento por el canal oficial en YouTube de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas. Damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan el día de hoy en este tercer día de actividades del Congreso Pablo Olivas 2023, Inclusión, Prevención de Adicciones y Salud Mental. En primer lugar, a la jefa de Capital Humano, la doctora Marta Delia Coronado Guevara. Así como al subdirector de Formación Integral al Estudiante, el maestro en Actividad Física y Deporte, Sader Jacob Saldaña Ovalle. Le damos la bienvenida también a Valeria Judith Flores Rentería y la técnica en recursos humanos Wendy Damaris Soto Marmolejo, estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Emiliano Zapata. Ambas realizan sus prácticas dentro del Departamento de Tutorías. Ambas realizan sus prácticas dentro del Departamento de Tutorías en la Escuela Industrial y Operatoria Técnica Pablo Olivas y nos acompañan el día de hoy con la conferencia Inclusión en Acción. Hola chicos, buenos días. Estamos muy contentos de que estén aquí, que nos estén acompañando, de que sean ustedes quienes van a presenciar nuestra presentación sobre este tema que es la inclusión. Primero que nada, queremos hacer una actividad para destensarnos, soltar el estrés que traemos porque pues todavía es muy temprano. Pues les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. y vamos a estirarnos nuestros brazos, vamos a flexionarnos para despertar, ok. Ahora, todos con cuidado, vamos a darnos una vuelta, por favor, para despertar. Ok, muy bien, ya se pueden sentar, gracias. Bueno, en esta presentación vamos a tener distintos subtemas que van a ser ¿qué es la inclusión, igualdad de oportunidades, la inclusión fomenta la empatía, desarrollo social y emocional, cumplimiento de los derechos humanos, preparación para el mundo real y qué promueve la inclusión. Bueno, primero que nada, ¿qué es la inclusión? Aquí nos menciona que la inclusión implica reconocer y valorar la diversidad de cada estudiante, abrazando sus fortalezas y necesidades individuales. ¿Qué nos quiere decir con esto? Cada uno de ustedes, como persona, como estudiante, como hermano, amigo, somos diferentes, no tenemos, o bueno, todos somos individuales, todos tenemos características que nos diferencian del otro. Entonces, la inclusión nos enseña que hay que abrazar esas diferencias, hay que respetarlas y hay que valorarlas. También la inclusión garantiza que todas las personas, sin importar sus diferencias, pues tengan igualdad de oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? En este ámbito en el que están ustedes, si alguna persona tiene alguna discapacidad, ya sea física, neuronal, bueno, existen diferentes oportunidades. Los alumnos que tienen problemas visuales no tienen la misma oportunidad que un alumno que no los tiene. Entonces, la inclusión nos permite reconocer que esas personas que tienen esas discapacidades también tienen las mismas oportunidades que nosotros que no las tenemos. Hola chicos, buenos días. Bueno, yo les voy a hablar del siguiente punto, que viene siendo la igualdad de oportunidades en la inclusión. ¿Ustedes creen que una persona, o en su caso un compañero, o un familiar, tenga que tener las mismas oportunidades como las tiene cualquier persona con una salud sana o regular? ¿Levanta la mano quién dice que sí? Bueno, ahí veo algunos que no, ¿verdad? Bueno, entonces dice que la inclusión, ya la pueden bajar, la inclusión garantiza que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para aprender y desarrollarse. Todos por derecho, como seres humanos, tenemos el derecho de la educación, tenemos el derecho a pertenecer a una familia, tenemos el derecho también de integrarnos a grupos sociales. No por tu discapacidad, tampoco por tu religión ni tu orientación sexual, se tiene que excluir a una persona. Y en este caso, pues nos estamos enfocando en la discapacidad, tanto física como neurológica. Entonces, pues como dato, es que para todos los alumnos se les tiene que dar un desarrollo igualitario en la educación, con o sin discapacidades. Y bueno, hablando de la inclusión, esta también fomenta la empatía en nosotros como estudiantes y como personas que habitan en una sociedad. La inclusión enseña a los estudiantes a ser empáticos, a ponernos en los zapatos de los alumnos que no tienen las mismas oportunidades que nosotros, hablando físicamente, neurológicamente. También nos ayuda a respetar a esas personas. Como estudiantes o a veces siendo adolescentes, nos hace fácil burlarnos de alguna persona que tiene una discapacidad o el simple hecho de no hacerle caso, no integrarla en las actividades que tenemos como estudiantes, actividades extracurriculares. Entonces, la empatía nos pide que nos hagamos empáticos hacia esas personas. Esto es importante para construir una sociedad más tolerante y comprensiva. En este caso, es más importante para ustedes para que puedan desarrollarse en un contexto que sea justo, que sea equitativo, que tenga una mejor convivencia. El ser empáticos con estas personas nos ayuda también a ser mejores personas y a que las demás personas se vuelvan empáticos también con nosotros. Y bueno, también el desarrollo social y emocional. Bueno, para los que no conocen o tenían entendido, aquí la preparatoria cuenta con un departamento de inclusión educativa que ahí integra a todos los estudiantes que tienen Asperger, que tienen autismo. Y aquí viene entrando lo que viene siendo el desarrollo social. ¿Por qué? Porque están perteneciendo a una institución educativa. Ustedes, como pertenecen a cada grupo, pues cada grupo es diferente, ¿no? Ustedes a lo mejor ya se conocen o ya saben cuáles son sus actitudes ante ciertas situaciones. Cuando una persona con discapacidad o con una capacidad diferente ingresa a su grupo, pues está entrando a un nuevo rol. Porque pues cada uno tiene también su propia personalidad, va también aportando cualidades a su salón, ¿no? O van diciendo, ay, él es el alumno que hace todas las tareas. O él es el alumno que es bien gracioso. O así, ¿verdad? O el que habla con todos. Bueno, a veces este desarrollo emocional, también el desarrollo social influye también en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos conviviendo muchos días, casi todos los días de la semana y a veces hasta vemos más a nuestros propios compañeros que a nuestra familia, ¿no? Porque ya prácticamente aquí a veces estás todo el día con las técnicas también y ya convives con tus compañeros más. El primer grupo social a que cada ser humano pertenece principalmente es a la familia. Todos aquí pues tenemos familia, ya sea tu papá, tu mamá, o a lo mejor te quedas con tus abuelos, pero todos pertenecemos a un círculo social que es la familia y pues también hay diferentes tipos de familia y a ustedes pues consideran la suya. Después dice que la inclusión permite que los estudiantes con y sin discapacidades desarrollen habilidades sociales, emocionales, al interactuar en un entorno diverso. Aprenden a trabajar juntos, a resolver conflictos y a comprender las situaciones pues que pasan aquí hablando en un aula. Todos, no sé, pasa alguna situación o no sé, dejaron alguna materia y pues todos los alumnos están enterados de quiénes son los alumnos que están en oportunidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que también uno como compañero pues siente empatía para ayudar a las demás personas, siente empatía para poder decirle al compañero que está en oportunidad, no, pues yo te voy a ayudar, vamos a presentar o vamos a estudiar juntos, ¿no? Entonces, ahí también viene siendo el desarrollo social en un conjunto, en un grupo y el desarrollo emocional también practicando la empatía ya sea con tus compañeros o con tus amigos más cercanos en la del aula. Y bueno, también la inclusión nos prepara para un mundo real. Aquí les estamos hablando únicamente del contexto educativo en el que ustedes como alumnos se encuentran, pero el ser inclusivos, el fomentar la inclusión, ser más empáticos, acompañar a nuestros compañeros que no tienen esas mismas capacidades, nos prepara para un mundo real en el cual existen millones de estas personas. Aquí nos menciona que en la sociedad las personas interactúan con diversos individuos. En la sociedad o ustedes, yo me quiero imaginar o me imagino que no tienen un solo tipo de amigos. Tienen un amigo que le gusta el rock, un amigo que le gusta el pop, alguien que le gusta el rap. Entonces, convivimos en un mundo que es sumamente diverso y sumamente amplio. La inclusión en el aula refleja la diversidad para el mundo real. Ustedes en el aula todos son diferentes. me imagino que hay un grupo de alumnos que de igual manera les gusta dibujar, algunos les gusta, algunos no les gusta dibujar, pero les gusta cantar, les gusta actuar, todos y cada uno son diferentes y pues hay una diversidad muy grande. Entonces, si ustedes incluyen a esos alumnos que están de en parte de esa diversidad, pues nos hace más preparados para entrar a un mundo en el cual no todos son iguales a nosotros. ¿Quién piensa que todos son iguales a nosotros? Nadie. Porque nadie es igual, todos somos diferentes, todos somos únicos y todos tenemos nuestras propias habilidades. también prepara a los estudiantes para vivir y trabajar en una sociedad inclusiva. Algunas veces andamos en la calle, estamos paseando en alguna plaza, algo así y nos topamos con una persona invidente. ¿Qué hacemos? Muchas veces los ignoramos porque no sabemos cómo ayudarlos, no sabemos cómo guiarlos, cómo decirle mira, camina por aquí, por acá no tienes que caminar o con una persona que es inválida. Algunas veces tampoco nos ofrecemos a ayudarla a empujar su silla de ruedas porque nos da pena, porque no sabemos cómo, porque pensamos que lo vamos a hacer mal o la persona se va a enojar. Entonces, si trabajamos en nuestra propia inclusión o en incluir a esas personas, vamos a saber cómo ayudar a las personas que están afuera en nuestro entorno. También, bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes o, sí, bueno, ¿quién de ustedes ha convivido con una persona que tenga alguna discapacidad, ya sea física, neurológica? ¿Sí? La mayoría. guía. ¿Quién de ustedes me quisiera dar su experiencia conviviendo con alguna persona así? ¿Acá? Yo tenía una compañera en la secundaria y las influencias hacían que los golpeara a todos. Literal, nos golpeaba cada rato. Ella tenía como que, no me acuerdo qué tenía, pero sí, se veía que iba a muchas partes como a psicología y apoyo, pero sí, nos golpeaba a todos de la nada. Así, se llegaba y te golpeaba en el hombro y se pegaba feo. Bueno, aquí, muchas gracias. Con esta experiencia que nos comenta su compañera, no sabemos cómo reaccionar o qué hacer. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, en secundaria yo tuve dos personas, fui tutor de esas dos personas. Yo les ayudaba en lo que yo podía, pues yo no sabía mucho del tema, en cuestión de que había personal de psicología y todo, vieron mi capacidad que tenía y alcanzé a tomar. Me enseñaron un poquito más de cómo tratarlos, pero es cuestión solamente de cómo tratarlos y llevarte con ellos porque, pues en realidad, lo que ven ellos es como que lo que van a hacer. Y esa fue mi experiencia. O sea, fue muy bonita estar ayudándolos. Ok, muy bien. Gracias. pues me experiencias aquí en la prepa porque yo tengo un compañero que pues es especialito, poquito. Entonces, de hecho, está ya sentado ahí atrás. Levanta la mano, amigo. Entonces, levanta la mano, por favor. No, sí, de verdad. Entonces, pues al principio era medio tímido y yo le ayudé, pues yo hablo mucho de más. Entonces, pues me empecé a acercar a él y al principio era tímido y ya pues de eso de que me junté con él y empezamos a hablar con más, pues se empezó a abrir con las demás personas y pues ya ahora se lleva mejor con los demás y ya platica y todo. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera contar su experiencia? Acá. Yo tuve una compañera en la primaria que tenía síndrome de Down. Pues tuve que estar con ella conviviendo como más de tres años con ella y pues realmente es igual que todos. simplemente ella era como una niña chiquita. Era una persona normal, solamente que ella actuaba pues sí, como niña chiquita, le gustaba jugar y así, aunque eso sí, pegaba muy, muy fuerte, era muy fuerte en ese aspecto, pero pues simplemente era de cuidarla y enseñarle qué cosas debe de hacer, o sea, porque ella como que imitaba mucho nuestros comportamientos y así y los maestros siempre nos decían que pues simplemente no hago, digamos, rosterías o que andemos golpeando y así y pues realmente pues le enseñamos buenas cosas, era muy tranquila, nos ayudaba bastante, hasta ella hablaba, o sea, su manera, pero hablaba y pues realmente es igual que todo, simplemente es de que uno las acepte. Muy bien, muchas gracias, ¿quién más? Dos personas más que quieran participar acá de este lado, acá atrás, ah, bueno, aquí, ahí ya participamos. Yo un tiempo viví con un primo en silla de ruedas, no tenía, bueno, le iban a hacer una operación, le habían hecho una operación, mejor dicho, porque nació con un problema en los pies y pues vivió muchos años en silla de ruedas, entonces yo tenía que ayudar de como a llevar de la comida, a subir y bajar escaleras, todo eso, y cuando lo acompañaba al hospital, platicábamos con el doctor y así, y el doctor nos mencionaba que a veces los que cuidan a los pacientes la llevan más que los pacientes, porque ellos son quienes tienen que estar atrás de él y todo eso, y pues ahorita ya está bien, ya lo operaron. Ok, muy bien, muchas gracias. Acá, aquí. Bueno, en la primaria yo tenía un compañero que tenía down, se llevaba muy pesado con los demás, conmigo también, pero yo veía de repente que si alguien no llevaba lonche y él tenía el pedazo, aunque también este, una vez que yo fui por un balón, fui corriendo en donde me metió el pie y me caí y me torcí la mano, pero se intentó disculpar porque su habla no era muy, no podía hablar bien. también tenía una tía que no tenía piernas y cada vez que yo iba yo le intentaba ayudar porque yo estaba muy pequeño, le intentaba ayudar que si se quería mover de la cama a la silla, yo le intentaba ayudar. Ok, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, aquí cada uno de ustedes, bueno, los que participaron expresaron la experiencia, compartieron la experiencia que tuvieron al convivir con una persona con una discapacidad o con una capacidad diferente a la de ustedes, que nos enseña esto, que todos en este momento convivimos con alguien así, entonces al nosotros conocer qué es la inclusión, ver qué es lo que fomenta, lo compartimos con esa persona, la incluimos, como comentaban sus compañeros, le ayudaban en las actividades que esa persona hacía, lo incluían o a veces alguno de ellos compartió que la persona les pegaba, como les digo, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo ayudar, entonces pues es muy importante que aprendamos a conocer que todos somos diversos y somos únicos para que al momento de ver esas cosas, al momento de ver esas situaciones no nos sorprendamos, no nos asustemos, no hagamos caras, porque yo sé que a la mayoría nos ha pasado que al ver a una persona que no tiene piernas, que no tiene un brazo, hacemos una cara y nos sorprendemos aunque no queramos hacerlo, es una acción involuntaria. Y bueno, ¿qué promueve la inclusión? Bueno, principalmente en los, en las personas que tienen alguna discapacidad, pues genera la participación activa, porque esta población durante mucho tiempo pues ha sido excluida de la población actual, de la sociedad, porque pues son personas vulnerables y pues es más fácil excluirlos a no trabajar con ellos. Entonces, ahorita para mí se me hizo muy muy integral, muy padre que esta preparatoria tuviera un departamento de inclusión, porque no en todas las preparatorias hay y mucho menos en públicas. Hay instituciones privadas que sí se especializan en educar y dar ese estudio a alumnos que tengan autismo o Aspengel, pero para mí el que esta preparatoria cuenta con algún departamento de inclusión y esté apoyando y dando seguimiento tanto a las materias y en los padres de familia, el poder monitorear pues cómo va el alumno y que también ustedes estén integrados a poder desarrollarse socialmente y emocionalmente con esta persona. Y pues aquí nos dice que fomenta la participación activa de todas las personas en la toma de decisiones y también en la vida comunitaria. Cada uno pues tiene diferentes experiencias y vivencias en su vida y también esas experiencias que ustedes tienen pues las comentan con sus amigos de grupo, ¿verdad? Entonces ahí se va haciendo también una cadenita en cómo tienes tú las cualidades en fomentarlas con los demás alumnos y también esto influye en las personas que tienen alguna discapacidad. Y ahora lo decía también el compañero, yo le ayudaba a dos compañeros que tenían alguna discapacidad y qué padre porque él ya también está teniendo nuevas cualidades para poder tratar con esas personas y qué padre sería también que todos también pudiéramos integrarnos o también ahora sí que profundizar más sobre estas personas que cuenten con alguna capacidad. Sí, y no solamente aquí en el área educativa porque también te vas a graduar y a lo mejor ya no ves a tus compañeros pero también te puede servir en el área laboral o en la facultad cuando también estudiando. Y pues sigue el siguiente punto. La inclusión también promueve una lucha contra la discriminación. Como les mencionaba al principio a veces se nos hace muy fácil burlarnos de que una persona no puede caminar bien, no ve bien, no escucha bien. Nos burlamos porque no sabemos lo importante que es esa persona para nuestra sociedad. La inclusión nos ayuda a tomar medidas para prevenir y abordar la discriminación. Esto con el fin de que no haya personas que se sientan excluidas, que no se sientan cómodas en el entorno en el que ustedes están. El bullying aquí es algo que pues a veces está muy elevado en todos los ámbitos de la escuela secundaria, preparatoria, hasta la universidad. Entonces, la inclusión nos ayuda a que disminuyamos ese porcentaje de discriminación que hay. ¿Para qué? para que las personas con estas discapacidades se puedan integrar bien a estos grupos, a su aula, en el salón, cuando van a hacer alguna actividad física, ellos se puedan integrar también, porque también se puede no, por el hecho de que no tengan las mismas oportunidades que nosotros, no significa que no los tengamos que integrar, también es muy importante. Entonces, la inclusión nos ayuda a eliminar esta discriminación que existe hacia ellos. También nos ayuda a nivelar el acoso que hay en la sociedad. Como les digo, a veces cuando vemos una persona que no tiene todas sus extremidades, hacemos una cara de asombro y eso es acoso, porque la persona pues se siente que está siendo observada, se siente acosada. Entonces, aquí en sus salones también puede que haya un alumno con Asperger, déficit de atención, autismo y ¿qué hacemos nosotros? Nos lo estemos viendo fijamente, ¿por qué se comporta así? ¿por qué hace eso? Entonces, el tener inclusión nos ayuda a no hacer ese tipo de acciones para que la persona no se sienta acosada, no se sienta discriminada y se pueda integrar de buena manera en pues en el aula o en la sociedad. Ya por último, quiero que alguno de ustedes levantando la mano me diga por favor de qué manera pueden ustedes utilizar la inclusión aquí en la preparatoria, ya sea afuera o dentro de su salón. Alguien que quiera participar o los elijo yo. Así como sus compañeros nos compartieron las experiencias de cómo ayudaron a personas con diferentes capacidades, alguien que me pueda decir cómo tú o cómo nosotros podemos ayudar a esa persona. Alguien los elijo yo. ¿Acá levantaron la mano? Pues simplemente aceptarlos, o sea, no pensar que por solamente que les falte algo o no sean capaces de hacer ciertas cosas sean diferentes porque después de todo somos todos iguales en ese aspecto, todos somos seres humanos y todos merecemos el respeto ante todos. Como dice mi compañera, respetando a las personas y también usando los términos correctos porque muchas veces nos referimos a una persona con un término que no es, o sea, por decir, a lo mejor tiene una enfermedad y tú le usas otro nombre o le dices de otra forma y eso también puede ser ofensivo. Además, puedes ayudarlos preguntando, si quieren ayuda porque muchas veces estas personas no necesitan esa ayuda. A mí me tocó con una persona en silla de ruedas que fue como, no, no necesito que me empujes, o sea, yo sola puedo. Y fue como, ah, adelante. Entonces, creo que también no es solo ayudar por ayudar, es preguntar si esas personas quieren nuestra ayuda. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Lo elijo yo? ¿Sí? A ver, vamos para acá. A ver, ¿aquí? Pues yo creo que también tomando los puntos de lo que dijeron los demás, no tratándolos diferentes y si conoces a una persona así, no hacer la, como un ser a la izquierda, no ignorar a esa persona porque muchas veces conocemos personas así, pero incluso no queremos relacionarnos con ellas porque creemos que ameritan un trato diferente y no, no es eso, simplemente llegar a conocerlas, llegar a saber cómo tratarlas y con eso basta. Muy bien, un aplauso, ¿alguien más? Ok, yo tenía un abuelo que no tenía la pierna derecha, entonces, sus amigos le decían el mutilado, entonces, pues Dios, iba a defender a mi abuelo, o sea, sí les gritaba, y mi abuelo, pues como también era de llevado, pues se llevaba con ellos también, pero sí, yo sí, siempre defendía a mi abuelo, aunque él me dijera, ay, déjalos. Muy bien, un aplauso por favor. Y bueno, recapitulando todo lo que sus compañeras nos dijeron, nos comentaron, hay que usar los términos que son, no hay que decirles enfermitos, ni especialitos, ni ninguna de esas palabras, que pues a veces, como no sabemos los términos de la enfermedad, se nos hace fácil decirlas, entonces, hay que aprender que una persona, pues, que está ciega, por así decirlo, es invidente, una persona que no escucha, no significa que no pueda hacer todo lo que ustedes hacen, ¿verdad? También, una compañera nos mencionó algo muy importante, el no ayudar solo por ayudar o por estorbar, porque muchas veces esas personas son 100% capaces de hacer todas las actividades que nosotros hacemos, o sea, no nos necesitan, pero, pues, por empatía, por el simple hecho de querer ayudar, nos vamos y nos ponemos ahí, es importante preguntar, preguntar si necesita ayuda, en qué quiere que lo ayudemos, cómo quiere que lo ayudemos, entonces, pues, todo esto es muy importante para tener una buena convivencia, ustedes aquí en la preparatoria, fuera de la preparatoria, incluir e integrar a esas personas que tienen esas discapacidades, para que, pues, pueda haber una sociedad más justa y más equitativa. Bueno, y ya por último, también, en el Frontis estamos teniendo una actividad acerca también de este tema, nos gustaría también que, pues, nos acompañaran a realizar estas actividades para que también ustedes sintieran o estuvieran en los zapatos de alguien más que está pasando por alguna discapacidad visual, auditiva y física también. Ahí, pues, vamos a estar nosotras realizando esas actividades para que, pues, se puedan acercar ahí, por favor, y esperamos que este taller les haya servido y, pues, también que los testimonios que hayan dado aquí, los compañeros les hayan ayudado por si se les vuelve a presentar o están pasando o conviviendo con alguna persona que cuenta con alguna discapacidad. Y, pues, ya sería todo. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a nuestras expositoras, Valeria, Judith, Flores, Rentería y Wendy, Damaris Soto, Marmolejo, por su participación con la conferencia Inclusión en Acción como parte del Congreso para Oliva 2023, Inclusión, Prevención de Adicciones y Salud Mental. Me permitiría leer una constancia que le entregará a nuestros expositores a nombre de nuestro director, el maestro de Ciencias del Ejercicio, José Andrés Moreno Banda, el subdirector de Formación Integral al Estudiante, el maestro Sader Jacob Saldaña Ovalle. La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Escuela Industrial de Operatoria Técnica Pablo Olivas, otorga el presente reconocimiento por impartir la conferencia Inclusión en Acción en el Congreso Pablo Olivas, Inclusión, Prevención de Adicciones y Salud Mental a Leré Flamán Veritatis, Monterrey, Nuevo León a 16 de noviembre de 2023 y firmado por nuestro director a Valeria Judit Flores Rentería. Gracias. Y de igual manera a Wendy Damaris Soto Marmole. Agradecemos de igual manera a nuestros asistentes el día de hoy y a las personas que siguieron la transmisión y grabación por el canal de YouTube de La Preparatoria. Les invitamos a seguir las actividades del Congreso Pablo Olivas con base en el programa establecido disponible en nuestras redes sociales. Finalmente, les recordamos a nuestros estudiantes y compañeros docentes escanear el código QR localizado en la salida del auditorio para registrar su asistencia. Muchas gracias y buen día. Gracias. 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 Gracias.